El Instituto Tecnológico San Germán comunica Inscripciones abiertas del segundo semestre 2021 en las carreras de Agropecuaria y Mecánica Industrial Formación profesional, técnica, tecnológica, donde se aprende haciendo y produciendo Requisitos Fotocopia de título de bachiller y fotocopia de carnet en un folder tamaño oficio Itza San Germán está ubicado en el kilómetro 28 carretera a Cochabamba Horario, de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 del mediodía Para mayor información al WhatsApp 731-5149 Inicio de clases, 28 de julio